Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el titulo voy a tunear básicamente lo que viene siendo el Project Tyrus Aquí están viendo más o menos el tuneo como queda, que la verdad queda super super chévere Este carro salió en este nuevo DLC Kuning Stunts el día de hoy 12 de Julio Bueno chicos, sin más que decir los dejo con el video Bueno chicos, básicamente lo que hice para tunear este Project Tyrus Fue obviamente dirigirme a lo que viene siendo los Santos Customs El tuneado quedó muy bonito, me encanta este carro porque pues es de carreras obviamente, pero me encanta Le puse básicamente mejoras de todo tipo, como por ejemplo lo reparé Le puse blindaje, mejora del blindaje del 100% ya que queda muy bonito Frenos, le puse frenos de carreras obviamente para que frenara bien para las carreras Motor, mejora del EQ nivel 4, escape con punta cromada que queda bonito Claxon, puse musicales, claxons, jazz 3 que queda super chévere El sonido, luces, luces de xenón y le puse color de neón, le puse como un naranja Y se lo puse en la parte delantera y los laterales del coche que queda como bonito Porque son como luces bonitas, naranja, no, le puse un rosa fuerte Básicamente le puse pintura de diseño, la cubierta de Bonaire Ya que queda como de dos colores combinados, como naranja, azul, queda muy bonito la verdad Placa, le puse lo que viene siendo una placa azul ya que quería que esta placa no se notara Sobre lo que viene siendo el coche Repintado le puse un metálico Aquí me duré como muchísimo tiempo escogiendo como cual quería escoger Pero terminé escogiendo lo que viene siendo el rojo lava ya que le da como un rojo El caso es que le puse un rojo ya que estaba indecisa en poner lo que viene siendo el morado chapter O lo que viene siendo un morado oscuro o el lila ya que los tres colores son colores muy muy interesantes Pero me pareció que lo que viene siendo un rojo estaría muy bien ya que le daría un toque especial Entonces básicamente le puse un rojo lava que está súper bien Y en un acarado le puse un rosado si no estoy mal No mentiras, le puse un amarillo, un amarillo que queda muy bien Porque como que contrasta contra el rojo lava y le da como una especie como de coche de fuego Un amarillo de melón le puse Básicamente también en lo que viene siendo alerón, le puse alerón mejorado GT Puse suspensión, suspensión deportiva Transmisión, transmisión de carreras que pues es la última, la más cara Turbo, obviamente le puse turbo para las carreras Ruedas puse de rines Luego puse tuneado ya que pues quería, pues porque es un tuneado Obviamente le puse tuneado, rines de serie Y me encantó lo que viene siendo las ruedas chromatic Z que están muy bien En color de lo que viene siendo las ruedas Escogí como un amarillo para que contraste con lo que viene siendo el coche Un amarillo, un naranja, le puse el naranjita, accesorios de neumáticos, neumáticos personalizados Mejoras neumáticos antibalas Y humo, le puse un humo amarillo que queda bastante bonito Ventanillas, limusina para que se viera todo pues negro Así que bueno chicos, básicamente este es mi coche tuneado No olviden suscribirse, de like y comenten Chau 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 Gracias por ver el video.